Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, al pie de la cruz constante, afligida y dolorosa. Dulzura y esperanza, salve un Dios toda hermosa, y aunque estés atribulada, no falte que nos conozca. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, parte de la cruz constante, afligida y dolorosa. Oh, clementes y clementes, salve un Dios toda hermosa. Como te reconocemos, siempre misericordiosa, Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, al pie de la cruz constante, afligida y dolorosa. Amén.